Presidente y Mesa Directiva tanto hablan de engañar a la ciudadanía cuando es un insulto para ellos porque ese temor de eliminar el fuero porque traen cola que les pisen nosotros simplemente escuchamos las voces que nos dicen que jalemos ante la justicia aquellos corruptos que defraudaron a todos los ciudadanos quintanarroenses para eso es la eliminación del fuero quienes ocupan cargos políticos en instituciones no hay que confundir las cosas ni tampoco quererle ver la cara de tontos a los quintanarroenses esto es para aquellos corruptos que defraudaron a Quintana Roo dejaron las arcas vacías que nunca apoyaron como debe ser al campesino al campo quintanarroense ahora nos reclaman en mi particular que porque los campesinos recibieron pocos recursos para el campo fue porque así nos dejaron las arcas vacías y estamos haciendo lo que se puede y no me dejan mentir los campesinos se les está apoyando y tenemos apenas nueve meses y se está apoyando como se debe y vamos por más yo quiero decirles que el fuero es para quitarles aquellos corruptos que ocupan cargos ya cayó el primero y van a seguir cayendo compañeros tengo la conciencia limpia los periódicos no me valen así es estoy limpio de conciencia y lo que digan que lo digan compañeros la gente en el campo dirá lo contrario vamos a seguirlos apoyando y vamos a seguir jalando ante la justicia aquellos corruptos y que piensan que no los vamos a jalar eso es mentira ya los tenemos enlistados y seguimos y vamos por más muchas gracias aplausos